El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Vigencia Fiscal 2022 por cerca de 171 mil millones de pesos y tomó decisiones de alto impacto que regirán a partir del próximo 1 de enero. Un presupuesto ajustado a las realidades de la institución, pero sobre todo que busca cumplir las metas tanto del Plan de Desarrollo Unimagdalena comprometida 2030 como del Plan de Gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. Parte del supuesto de que regresemos a la presencialidad plena el próximo año, a partir del primer semestre, que podamos retomar las actividades académicas pendientes, sobre todo aquellas prácticas salidas de campo que quedaron pendientes. Se garantiza una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos donde se mantienen sagradamente cerca de 7 mil 500 millones de pesos para el fondo de investigación, los recursos para el fondo de manutención, ayudantía, becas, que tienen que ver con todo el tema de bienestar para el desarrollo estudiantil, así como las inversiones necesarias para seguir funcionando de manera óptima. Hoy hacemos una modificación al programa de formación avanzada para permitir que nuestros profesores o profesoras puedan cursar maestrías y doctorados directamente en la Universidad del Magdalena con el apoyo total de la institución. Además del mejoramiento del programa de formación avanzada para la docencia y la investigación, también se aprobó la vinculación de 90 docentes nuevos en 2022. La inversión más importante que va a hacer la universidad para la presente vigencia es una inversión de futuro, que es vincular 90 profesores nuevos, profesores, profesoras a la planta docente, 45 en el primer semestre del año y 45 en el siguiente semestre, a través de diferentes modalidades de vinculación. El presupuesto está ajustado realmente a las situaciones reales de la universidad. Estoy seguro que esos recursos se van a redundar en mayores beneficios para la institución. No solamente estos 45 que entran en enero, sino también los próximos 45 que entrarán a final de año. Estamos hablando de 90 de nuevos docentes. Eso representa unos gastos superiores a los que hemos venido trabajando en los años anteriores, pero representa también un incremento de la capacidad tecnológica del talento humano, que es tan importante para la universidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.